La carie es producida por mala higiene o por genética. La caries es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial y es considerada crónica y multifactorial. Esta destruye los dientes a consecuencia de la desmineralización de los tejidos duros que los conforman, entre ellos el esmalte y la dentina. Pero recientemente, gracias a las investigaciones, se ha relacionado a la caries con un factor crónico genético. Las investigaciones científicas se han llevado a cabo en gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos, ya que ellos son un claro ejemplo de cómo se desarrolla la caries en personas con factores genéticos iguales y con distintos. Si quieres saber más de cómo influye la genética en la caries, te invitamos a leer el artículo la caries. Tiene influencia genética en la revista Saber Más, número 29, en su formato web y app. La doctora Rita Martínez Martínez es profesora investigadora y titular del Laboratorio de Odontología Genómica de la Maestría en Ciencias Odontológicas en la Benemérita Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El maestro en ciencias Rubén Domínguez Pérez es cirujano dentista especialista en endodoncia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de San Nicolás de San Luis Potosí. El maestro en ciencias Rubén Domínguez Pérez 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 Pé ¡Suscríbete!